En este vídeo nos vamos a ocupar de las tensiones diatónicas. ¿Qué quiere decir eso? Una tensión es cuando haces un acorde y incluye alguna nota que no es del acorde. Por ejemplo, si en queda un acorde de do mayor con un re añadido. La nomenclatura depende de qué nota sea. Entonces, si uso la segunda nota, do re, sería do segunda, pero casi nunca se dice do segunda. Como casi siempre la tensión se pone más arriba que el bajo, se suele decir novena. ¿Por qué? Porque do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Llevo ocho notas, la octava, y la siguiente sería la novena, re. Entonces, como la novena se suele poner una octava por encima del bajo, al menos una octava por encima del bajo, se suele llamar do novena. Antes de ponerme con los nombres, que tienen su relativa importancia, lo importante ahora mismo en este vídeo es que veáis que siempre podéis añadir notas que son de la escala y todo va a sonar bien. Todo esto son acordes de do, donde yo le estoy añadiendo notas que yo sé, fijaros en este, todos son notas que yo sé que están en la escala. ¿Vale? Entonces eso me va a dar mucho color a los acordes sin complicarme mucho la vida, sin tener que saber mucha teoría. Si hago el acorde de fa, por ejemplo, puedo poner esta nota, resulta que es la novena también, pero... O en el acorde de sol puedo poner esta, he puesto esta nota al mi. O en el acorde de re puedo poner esta nota, que es la séptima. Entonces, lo importante más que los nombres ahora mismo es que experimentéis añadiendo notas a los acordes que ya sabéis y ver qué tal suenan, qué os gusta, qué no os gusta, etc. Y lo único que sabéis es los acordes, que ya os lo sabéis, y la escala de do mayor, que la sabéis. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se llaman las tensiones? Ya hemos visto que si estamos en do y añadimos un re, le llamamos novena. Porque cuento ocho notas hasta el do, de do a do van ocho notas, y una más la novena. Si sigo para adelante, la siguiente tensión que tengo disponible no es mi, porque mi es del acorde, la siguiente es fa. Ese fa sería novena, décima, onceava. Sería do onceava. Y si sigo, fa, sol, no es tensión porque pertenece al acorde, y la siguiente es la. Podría serlo así. O cejilla así. ¿Vale? Esta sería... Hemos onceava, doceava, que sería el sol, treceava. Este sería do treceava. El treceava también a veces se llama sexta. Do, re, mi, fa, sol, la, la sexta nota. Y la puedo hacer así, es más fácil. Esto es el la. Lo aprieto con el anular. Y queda así. Entonces, esas son las tensiones disponibles de do, excepto que no he hecho la más importante. La más importante es la séptima. Y si lo cuento, do, re, mi, fa, sol, la, si, esta es la séptima. ¿Vale? Si, esta nota, esta nota al aire, es la séptima de sol. Entonces, si hago este acorde así, este es el acorde de mayor séptima, se llama. ¿Por qué se llama mayor séptima y no solo séptima? Porque el intervalo entre do y si es un intervalo de mayor séptima. Si no os acordáis de cómo iba esto del intervalo de mayor séptima o de séptima dominante, miradlo en el vídeo que hice sobre intervalos. Entonces, tenemos cuatro posibles tensiones. Hay siete notas en la escala, tres las ocupa el acorde, y después tengo la séptima, la onceava, perdón, la séptima, la novena, la onceava y la treceava. Y ya tengo ocho notas. ¿Vale? Entonces, esas son las únicas tensiones diatónicas que tengo disponibles. Cuatro por acorde. Entonces, vamos a buscar las de otro acorde. Por ejemplo, vamos a hacer el de fa. Vamos a buscar primero la que he dicho que es la más importante, la séptima. Lo que tenemos que hacer es contar siete notas a partir de la... La tónica del acorde. ¿Vale? Entonces, desde aquí contamos siete notas de la escala de do mayor. Fa, sol, la, si, do, re, mi. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea que mi es la séptima de fa. Y resulta que también es una séptima mayor. Esto sería la corda de séptima mayor. Lo puedo encontrar en otros sitios. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro mi, podría ser el acorde así. Pues esto es fa, la, do, el acorde. Y mi, que es la séptima mayor. Sí, que es lo que se llama mayor séptima. Si sigo mi, fa, el del acorde. Sol, la, 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 la sonido particular cada uno bonito por sí mismo este sería el de séptima o aquí y este sería el de onceava y un detalle el este onceava es el intervalo es de tritono mientras que en el do la onceava era un intervalo de cuarta investigarlo vosotros para que entendáis eso que acabo de decir porque es importante no es lo mismo este sonido que el sonido que hicimos antes estos dos son acordes de onceava pero una es onceava sostenido que se llama y esta es onceava natural vale me falta uno del acorde de fa que es la treceava hay que contar seis notas entonces por ejemplo este sería el acorde por ejemplo así con un rey aquí fijaros que cuando pone extensiones ya no queda tan cómodo muchas veces el acorde como para hacerlo entero o sea yo no puedo tocar este real aire y tocar las otras sin complicarme mucho la vida podría ser algo así supongo pero esto es un acorde muy difícil vale si realmente digas tú es que mi canción necesita que tensión en todas las notas lo haces así o lo haces así así por ejemplo vale he puesto las notas del acorde de fa vamos a ser uno menor por ejemplo mi menor creo que este va a ser más fácil porque tenemos muchas notas al aire vale mi menor cuál es la séptima de mi menor mi fa sol la si to re pues la nota re que es esta la vimos antes la séptima y si suena un acorde de mi séptima mi menor séptima mi fa perdón re mi fa vale este sería la novena y como es un semitono aquí se llama novena bemol y donde estaría la siguiente novena décima sol y en treceava que es un la podría serlo así también o lo podrías intentar hacer aquí si por ejemplo o así haciendo vale entonces más que aprender todos los nombres creo que lo importante ahora es familiarizar con poner en cada acorde que tengáis ir viendo donde donde hay tensiones y cuáles os gustan y cuáles no y a veces cuáles podéis hacer físicamente que os sale y cuáles son demasiado difíciles está bien contar para saber si es una novena si es una décima etcétera y está bien también que vayáis viendo que hay distintos tipos por ejemplo de novena si estoy en mí y la novena es un semitono para arriba es una novena bemol si es aquí sería una novena una novena y punto si veréis que no es lo mismo por ejemplo en la cual es la novena la doble mi fa sol la si vale esa va a ser la novena que recordar como la segunda en la nota si está a un tono entero de la nota la vale entonces este es un intervalo este es un acorde así muy bonito pero que tiene su complicación este aquí la nota está a un intervalo de tono no de semitono y se llama novena esta es la menor novena y la podéis hacer así también vamos a hacer por ejemplo así vale aquí en el séptimo traste el séptimo traste quinto traste o incluso aquí vale esto tiene tengo estos dos aquí y está aquí vale no es lo mismo una novena bemol que una novena entonces investigar sobre porque al final lo que lo que importa es el intervalo con respecto a la tónica de mí a fa va a un semitono y de la así va a un tono entero entonces una es novena de mol y otra novena si eso lo hacéis con las demás tensiones pero también descubriréis que a veces es una a veces es otra depende del acorde en el que estés y la escala en la que estés porque recordar todo lo que hemos hecho hasta ahora son tensiones diatónicas o sea que las notas que puedo tocar son de la escala no fuera de la escala más adelante veremos tensiones que están fuera de la escala que no son diatónicas por ahora investigar con esto que es un mundo entero y que enriquece mucho nuestra música